Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo estoy muy feliz porque estoy grabando un nuevo video para ustedes y yo sé, amigas, yo sé, van a decir, ay estrellita, ya te cachamos, ahora ya sabemos por qué te llamas estrellita porque eres la estrellita fugaz de que se va, se desaparece, se va de parranda, de rumba y luego ya regresa, ¿no? No, ya quisiera irme de rumba, la verdad que sí, he estado tan ocupada que no he salido de rumba, ya tengo muchas ganas de irme a bailar y todo. A mí me encanta mucho rock en español, me fascina mucho, mucho bailar rock en español, pero bueno, no me distraigo más. Además, les quiero también decir, para las que no me conocen, me presento, bueno, pues me llamo Estrellita, las invito para que se suscriban. Es totalmente gratis para que seamos más en esta comunidad y pues para que crezca el canal, por supuesto que sí. Y bueno, no tanto shalalala, wewugurit y todo lo demás, que me hago bolas, así que pues vamos a empezar este video. Y bueno chicas, vamos a empezar este video, les quiero mostrar esta paletita que la verdad es que me ha encantado, es de la marca Beca. Aquí les voy a poner el nombre, el precio, donde la pueden comprar y todo. Ya tiene tiempo que salió, creo que es este, una, es ilimitada, creo que ya es muy difícil de encontrarla, no estoy muy segura. Pero bueno, se las voy a mostrar así rapidito, es esta paleta muy bonita, me encanta el espejo, el tamaño, está muy grande y todo. Bueno, tiene un rubor, bueno, tiene un rubor, se las voy a mostrar de este lado, ay no puedo. Tiene, ahí está la camarita, saluden. Ok, así mejor. Tiene un rubor, amigas, es este de aquí. Luego tiene estos dos, que vienen siendo como un tipo como, como un iluminador, también como un tipo como un bronzer, como para broncear. Pero por supuesto, este es de aquí como pues, es para broncear. Están súper, súper bonitos los tonos, la verdad es que me encanta la paleta. Y sobre todo, el empaque, que es un tipo como rose comb, hermoso, hermoso, la verdad es que me encantó. Está padrísimo como para el verano, pero todavía como para estas fechas, como ya finales de diciembre, enero, este es el que me encanta demasiado. Está muy, muy bonito. Y bueno, lo que me gusta mucho de la paleta es el espejo, está demasiado amplio, muy grande, muy bonito. Y pues sí, ahí está la cámara, chicas, saluden. Y pues sí, amigas, está muy, muy bonita esta paleta. Les voy a ir mostrando uno por uno para que lo vean. Así que bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece con el rubor? Este está muy, muy bonito. Les voy a hacer una demostración para que vean. Y miren, así es como se mira. Está súper, súper bonito. Voy a, a ver. ¡Tarán! Miren, está muy, muy bonito el color. ¿A poco no está hermoso? Y bueno, chicas, el siguiente es este. Este es para iluminar. Este también muy, muy bonito. Y así se mira. Y miren, así se mira el de arriba. Está hermoso, hermoso. Muy, muy, muy bonito también. Este me gusta mucho como pues por aquí de este lado. Incluso lo podemos estar utilizando como para sombras también. Y bueno, ahora me voy a ir el de acá. Este, el de arriba. Este de arriba es como para broncear. Está también muy hermoso. Se llama Malibu. Está muy, muy bonito. Y bueno, a ver, vamos a ver. Ahí está, chicas. Se mira muy, muy bonito. Ok, ahora vámonos para el último, que este es el más grande. Bueno, creo que es el mismo tamaño, sí. Este de acá se llama Roscombe y también es como un iluminador. Este se mira así. Miren, qué hermoso. La verdad es que está hermoso. Este es mi favorito. Está muy, muy bonito. Y pues sí, chicas, ahí está. Está súper, súper bonito. Miren. Y la verdad es que está muy, muy padre. Y me gusta mucho utilizar este tipo de brocha. El de aquí, el que está aquí arriba, el último. El que les mostré como para iluminar esta parte de aquí. Miren, qué bonito se mira. Está muy, muy bonito. Un poquito acá. Y también pues les digo que pues me gusta mucho pues el espejo. Está muy grande. Y bueno, amigas, eso ha sido todo. La verdad es que me ha encantado esta paleta. Está hermosa, hermosa. El empaque también está muy, muy bonito. Si ustedes ya tienen esta paleta, háganme saber este en la cajita de información, en la de comentarios, cuál ha sido su experiencia. La verdad es que está muy, muy bonita. Y también la pueden estar utilizando como sombras. Ya algo como un look un poquito más natural, muy iluminado, muy bonito. Y bueno, amigas, eso ha sido todo por el día de hoy. Les voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción para que ya me siga por Instagram, Snapchat y por todas las redes sociales. Y bueno, amigas, también te quiero recordar que si te gusta este video, regálame un like, comparte el video. Y pues ahora sí, yo me despido y nos estamos viendo hasta el próximo video. Hasta luego. Bye.